Gracias por ver el video. Contarle a la gente lo que están haciendo los nuevos gobiernos, contarle a la gente que sí que podemos, que vamos a cambiar este país y lo vamos a hacer la gente sencilla y honrada. Y por tanto, como veo, que sí, que hay marea, no nos han parido para rendirnos. Rematemos la faena el 26 de junio. ¡A por ellos! ¡Vamos a ganar al Partido Popular! ¡Gracias! Están asustados porque saben que a xente do común vai a ganar. E mirade, é a campaña das mulleres. Non hai un novo tempo político, ninguna nova política, ningún novo país sin as mulleres, si non nos ponemos en pé. Ese é tamén o noso reto, o novo tempo político, ten rostro de muller. Tamén va por ella. A todos y a todas por este recibimiento. Gracias, Yolanda, por la presentación. Pero gracias, de verdad, a vosotros y a vosotras por llenar esta plaza porque nos carga de energías, nos carga de fuerza y es precisamente lo que necesitamos en este proyecto político para que el 26 de junio echemos al Partido Popular. Eso está al alcance de nuestra mano. Sin duda, nuestra brújula no son las encuestas, son los principios y los valores y sois vosotros y vosotras estando aquí manifestando claramente cuál es nuestro proyecto político. Y es esa brújula la que nos está permitiendo cargarnos de energía para saber que necesitamos necesariamente echar al Partido Popular. Pero claro, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué tenemos que echar al Partido Popular? Yo creo que es evidente que no puede gobernar una organización que solo sirve para delinquir. Para delinquir de forma ilegal y para delinquir de forma legal. No nos olvidemos, ni nos olvidamos, de que Mariano Rajoy es el señor X de la casa de Bárcenas. Mariano Rajoy es el señor de los hilillos, como se le conoce muy afortunadamente por aquí y desgraciadamente para el pueblo gallego. Pero el señor Rajoy es también la máxima expresión de un partido que ha estado espoleando y saqueando todas las cuentas públicas, que ha estado saqueando y espoleando nuestros bolsillos. Porque recordemos que no solo se trata de la corrupción ilegal sobre la que hemos hablado y han hablado ya anteriormente. No solo se trata de Bárcenas o de la Gürtel o de lo que los otros también es leer en la Andalucía. No se trata solo de ese tipo de corrupción. Se trata de la necesidad de hablar también de la corrupción legal. De la corrupción legal de las amnistías fiscales que permiten a las grandes fortunas pagar un 2% mientras la mayoría social paga muy por encima de todo eso. O de las privatizaciones. Las privatizaciones que son una fórmula de saqueo. Es una fórmula según la cual nos quitan lo que es de todos y de todas para dárselo a una minoría, a una oligarquía para la que gobiernan. Y si la crisis ha puesto algo de manifiesto, es precisamente eso. Es precisamente un gobierno que te dice que no hay dinero para la educación pública, que te dice que no hay dinero para la sanidad pública, que no hay dinero para la ley de dependencia, que no hay dinero para las pensiones públicas. Y de esa forma justifica teóricamente sus recortes. Pero después, qué casualidad, sí hay dinero para rescatar autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, bancos sin dinero. Siempre hay dinero para satisfacer a la oligarquía. Siempre aparece el dinero. Contra ese Partido Popular estamos luchando. Por un cambio de gobierno, pero también por un cambio de políticas. Nosotros no queremos solo un cambio de gobierno que cambie las caras para aplicar la misma política del Partido Popular, se llame Partido Popular, Albert Rivera o el programa de Ciudadanos. Nosotros queremos un cambio de gobierno para que haya otro tipo de política, política dirigida a satisfacer las necesidades más básicas de las clases populares. Por eso, esta expresión popular, estando aquí en una plaza, es precisamente lo que más les aterroriza, precisamente es eso lo que les genera miedo. El miedo que intentan inocular en la ciudadanía, diciendo que si gobernamos nosotros, habrá miseria, habrá pobreza, habrá desigualdad. Pero vamos a ver, ya existe desgraciadamente eso y han sido ellos los responsables de subir a una población entera en la miseria, en la pobreza, en la desigualdad. Son ellos los que nos han echado de nuestras casas, los que nos han quitado los empleos, de su política, que no solo es injusta, sino que también es ineficaz, porque no estamos saliendo de la crisis, solo sale una minoría de la crisis, una minoría que ha aprovechado esta crisis para enriquecerse, para poder incrementar sus propias fortunas. Y cuando se nos ocurrió tal cosa, ríanse de noves, pero ¿a dónde van estes? Dicen, ¿a dónde van? ¿Quién son estes? ¿De dónde saíron? Decían, ¿de dónde saíron estes? Seguimos da cidade que no hemos dado descontra que existía, de ahí saímos. Y o dixemos, bueno, vamos a construir esto en serio. Y se ríron de nos, dixeron, no, no vos creemos. Y después nos insultaron y nos despreciaron. Son radicais, extremistas, chavistas, todos los istas que nos podamos imaginar. Dixeron, no van a funcionar los semáforos, no va a haber papel higiénico en los supermercados La Coruña. Parece que sí, funciona, ¿no? Parece que sí. Porque vos, vos, tivestes claro, tivestes claro que non ibadés, non ibadés a aceptar as súas mentiras. Ibadés, ibadés a sumar vos a marea de ilusión, ¿no? E íbamos a construir con ilusión. Y con ilusión os construimos, y a nosa ilusión, y a nosa alegría, foi moito máis forte que as súas ameazas, y moito máis forte que o seu medo. O seu medo non les vai a dar a victoria, non les vai a dar a victoria. A nosa ilusión y a nosa alegría é o que nos permite gobernar de xeito diferente para a xente. Porque iso é o que estamos facendo. A ilusión sigue intacta un ano despois. Claro que sí, sigue intacta. Aplausos. 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 para pegar carteles en la parada de autobús de su barrio, para difundir unos correos, para poner un puesto en la plaza de su pueblo o en la plaza de su barrio. Muchas gracias a toda la gente que está dando una lección de humildad a los poderosos. Mirad esta plaza y veréis cómo la gente sencilla puede ganar. Puede ganar sin empresas de marketing, puede ganar sin pedirle préstamos a los bancos, puede ganar sin hacer campañas millonarias, puede ganar con la ilusión y con la militancia. Muchas gracias a los imprescindibles, a quienes ya estáis haciendo la campaña del cambio político. Hoy es el último domingo de campaña y quedan siete días para que vayamos a las urnas. Hoy es el último día en el que se publican encuestas. Y esas encuestas en general dicen que vamos con el viento de cola, que la cosa va bien, que estamos cerca, pero que hay que hacer un esfuerzo más, que lo estamos rozando con los dedos. Y hay una encuesta que no se publica con números, pero que seguramente nos ayuda más a saber qué puede suceder el próximo domingo, qué puede suceder dentro de siete días. Ayer estuve en la sexta noche y tuvimos un debate electoral con otros candidatos. A quienes lo vierais veríais un panorama distinto. Veríais fundamentalmente que los representantes de los partidos políticos tradicionales, que los representantes de las otras formaciones políticas, dedicaban el grueso de su tiempo a atacarnos, a insultarnos, a cuestionarnos y a golpearnos. Esa es seguramente la mejor encuesta de lo que puede pasar en siete días. El resto de los partidos políticos a conservar, a insultar, a defender lo que hay. Salen a las elecciones, piden ya el cronómetro y les gustaría que la campaña se acabara ya y que el árbitro pitara a disfrutar las plazas llenas, a seguir explicando, a no equivocarnos de adversario y a representar un futuro y un país que ya viene. Esa es nuestra encuesta para el próximo domingo. Esa es la encuesta de lo que puede suceder. Los partidos políticos viejos intentando ganar tiempo, intentando evitar un cambio que ya está en marcha y nosotros diciendo, abran paso, si su única propuesta es el miedo, la renuncia y los insultos, entonces es que ustedes se han convertido ya en un obstáculo para el desarrollo de nuestro país y el próximo domingo les tenemos que enseñar la puerta de jubilación, les tenemos que abrir la puerta para que le den paso. ¡Adelante, que el pueblo es quien más son lena! Os dejo con un compañero que conocí hace ya mucho tiempo, siempre en primera línea y que sigue en primera línea, en defensa de la dignidad de su pueblo, en defensa de los derechos de la gente, en defensa del cambio político. Con todos vosotros, cabeza de lista por columna, ¡Tone! Bueno, hoy día, hoy día, hoy día, a todos y a todas. Para la casa queda un papel complicado, pero creo que hay que decir antes de nada que no hay quien pueda con la gente marinera, que hay marea, que vamos a ganar y que vamos a votar al Partido Popular de las instituciones. Hay que votarlos, claro que sí. Es un placer estar con todos y con todas vosos aquí. Es emocionante para mí estar en la miña ciudad con tanta gente y es un placer estar con tantos amigos y amigas y compañeros y compañeras como Carmen, como Antón, como Mónica, como Alberto, como Yolanda y como Íñigo y como Xurio, como Xurio Ferreiro y como Amaré Atlántica que están facendo de esta ciudad a Ciudad de Ocambia, Vangarra de Ocambio, Barrenda Social Municipal, devolvendo ao público, quedo público, as bibliotecas y todo que nos queda por gañar. Y es un placer y es emocionante también estar aquí en fronte da fonte de Curros Enriquez, de tempo de resurdimento y estar al lado de donde naceu o 15M da Cuña. Y decir alto y claro que aquí, en esta ciudad, en este país, o cambio o facemos con las notas más. Gracias. 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 Gracias.